ok señores tenemos este ford fusion año 2017 tiene problemas con la luz de los frenos ok esa luz el rayito ese se queda permanente nunca se puede apagar y esto a raíz de que el vehículo estuvo parado unos días y fíjense el código de falla que tenemos el 20 02 96 es así se registran los códigos de falla en los vehículos por lo más nuevo y me hace referencia con un switch que activa lo que son los frenos este freno de mano porque este es el electrónico ok entonces bueno eres armado gran parte por acá con mucho cuidado porque cuando yo la verdad es que cuando no sé cómo se se sacan las piezas hay que ir con mucho cuidado para evitar reventar alguna base citó que por lo tanto me ha llevado algo de tiempo unas dos horas en analizar cómo sacarla y gracias a dios avanzado correctamente no he dañado ningún tipo de pieza y pues bueno está este bisel sale por separado después para retirar esto hay que sacar estos tornillos lleva dos tornillos en la parte de las esquinas y unos por los laterales y después un broche que lleva aquí entonces lo que me está registrando señores es este switch verdad y una vez que yo voy desarmando me voy dando cuenta que por esta zona hay residuos posiblemente de café ok o algún líquido algo no sé pero si ustedes pueden apreciar aquí tenemos el botón verdad y fíjense por los laterales tenemos unas manchas líquidas y en ese ramal bien aquí fíjense en ese ramal también tenemos residuos entonces es posible que lo de este vehículo es que como queda en la parte superior verdad quizás la persona se estaba tomando su café aquí tiene la base para colocar sus vasitos sus tazas y quizás en algún movimiento se le derramó algo aquí lo que posiblemente haya ingresado a el botón verdad fíjense ahí está una mancha de este líquido y si vemos el botón está bastante mojado porque posiblemente cayó directamente en esa zona fíjense cómo está entonces yo lo voy a desconectar voy a tratar de hacerle una limpieza para ver cómo queda funcionando este sistema quizás no es lo que yo donde estoy apuntando pero este es posible que sea eso aunque el cliente nunca me dijo que se le haya derramado nada que tal y todo esto pero bueno vamos a ver qué podemos resolver bueno señores me ha agarrado la tarde ya está de noche fíjense de afuera está ya bastante oscuro y pues este sigo trabajando del ford fusion porque necesito resolver esto para este que este vehículo salga lo antes posible lo idea lo ideal siempre es que los vehículos no tarden tanto en el taller hacer una mano de obra relativamente rápida y de esta manera siempre vamos a tener obtener mayor ganancia cuando un vehículo no tarda tanto en el taller ok entonces qué es lo que estoy resolviendo ahora como ustedes pudieron ver el switch verdad del freno del freno del freno de mano estaba un poco este manchado así como con un líquido con café pero lo he limpiado y abrí también el switch por acá se puede abrir verdad es como un interruptor de alza vidrio y la parte interna no tenía ningún tipo de residuos líquidos por lo tanto el código sigue permanente aquí tengo el conector es de 8 pines donde aquí tenemos el color de los cables con el diagrama eléctrico puede identificar que casi todos van directamente al módulo abs el único que no va el módulo a veces son los dos primeros que éste va a mandar la señal del testigo a el panel de instrumentos y el segundo viene siendo negativo mientras que los demás son activación del switch todos estos vienen directamente al switch aquí les puedo este mostrar el diagrama eléctrico pero es un momento que me cayó una basura del ojo ok entonces aquí tenemos el switch fíjense es de 8 cables aquí viene el 2 que viene siendo el negativo y el otro al panel de instrumentos mientras que todos los demás van al módulo de abs aquí está fíjense ahí está anti lock break módulo ok entonces todas estas señales desde el switch van directamente al módulo a veces qué es lo que estoy haciendo ahora estoy identificando si hay algún cable que no tenga señal ya que ya verifique ese negativo y si está permanente y adicional a esto cada vez que activo el switch también me arroja señales en los demás cables ok entonces nos vamos ya que tenemos el diagrama eléctrico de este sistema podemos verificar aquí en el módulo de abs tuve que desarmar gran parte porque porque este viene con el módulo en la esquina totalmente allá fíjense allí es el módulo abs de este vehículo la batería viene un poco escondida hacia allá porque viene este el negativo viene oculto del panel ese del torpedó por lo tanto tuve que retirar el porta filtro la batería y todo esto para poder llegar al módulo este vehículo este me dice el cliente que estuvo estacionado durante varios días en un este un aparcadero de verdad que quizás es un terreno algo así no sé porque tenía este muchos residuos de ratón fíjense de ratón y en la parte de abajo de ese módulo fíjense voy a quitar esto por acá fíjense allí hay un poco de cosas como nidos de ratón y entonces estuve verificando la continuidad y hay uno de los cables que llega a la casilla 24 que no tiene continuidad y viene siendo este cable citó fíjense está este cable citó morado cortado está cortado y en la parte de abajo está la continuidad de ese cable allí lo pueden apreciar un poco mejor ahí está fíjense y aquí está el otro extremo ok entonces aquí los ratoncitos estaban jugando aquí con este ramal y por eso es que tenemos ese código permanente del switch en el módulo de abs ok entonces voy a terminar de solucionar este problema voy a soldar ese cable voy a a cubrir nuevamente lo que es el ramal del abs voy a conectar todo de regreso y esperemos que esto se solucione ok porque el cliente lo llevó a otros talleres y la verdad es que desconocían totalmente del código de falla le dijeron que no que no no sabían pues simplemente no no tenía una idea de qué era lo que tenía posiblemente este vehículo entonces también como es 2017 algunas veces es complicado conseguir lo que es la información técnica los diagramas y este por eso también se complica entonces bueno señores aquí vamos a finalizar de esto vamos a soldar ese cable vamos a dejarlo bien cubierto y este les hago la parte final ok ok señores aquí ya hemos este armado algo todavía no es finalizado de arma todo porque necesito saber si esto quedó funcionando correctamente aquí tenemos el diagrama que estuvimos usando pero ahora lo que necesito es escanear voy a salirme de acá porque estaba escaneando una nissan que también tenía problemas pero ya también está resuelto aquí tenemos la llave fíjense la llave tremenda llave y este vamos a form aquí en for vamos a darle contacto ahí vemos las luces anteriormente esa luz nunca se apagaba el rayito ok entonces vamos a darle que nos seleccione automáticamente este sistema ok allí no seleccionado verdad es 2.0 este motor año 2017 ok y le vamos a dar aquí en abs que en este módulo es que me aparecía ese código vamos a ver ok ok anteriormente aparecía actual ahora dice incompleto ese es el código el 20 02 96 ok entonces vamos a borrarlo me dice que ha sido borrado con éxito verdad nos vamos a salir de aquí y ahora vamos a darle encendido el vehículo que allí estaba parpadeando el testigo pero ya se quitó vamos a darle encendido tenemos el vehículo en funcionamiento y ya no aparece ese rayito ok eso era todo el problema ese cable citó que habían comido los ratones ese era todo el problema ya que este switch no estaba mal fíjense que yo presiono el freno y le doy hacia abajo y allí me libera la luz si lo presionó hacia arriba allí vuelve a enganchar lo que el freno que entonces este sistema ahora sí quedó correcto señores espero que les guste este vídeo que lo comparta o suscríbase y pues nos vemos para la próxima ok un gran saludo para todos de verdad que este el comp el compartirle estos vídeos es de gran agrado para que todos podamos aportar un grano de arena para todos estos sistemas automotrices ok un gran saludo